¡Hola Doloristas! Nuevamente Anzu con el video de farmeo a YouTube. Este deck es un poco caro de armar, pero funciona muy bien. Si no tienes las cartas para farmearlo, no importa, porque subiré otro video mañana o tal vez más tarde, dependiendo de la hora en la que se suba este video. No olviden que deje el link del deck en la descripción del video. Ahora sí, dale a Play Cat. Hola Doloristas, yo soy Cat y vamos con el video de farmeo a nuestro Emo Vengador Yuto. El evento de Yuto va a llegar un par de días en el juego, así que me imagino que muchos ya lo tienen desbloqueado. Pero si aún no lo consiguen, este deck es perfecto para sacarle muchos puntos a Yuto y también para obtener sus recompensas, así como sus gemas. Para no hacer innecesariamente largo el video, explicaré rápidamente cómo funciona el deck Lunaluz y luego el duelazo. Como personaje, estoy llevando al protagonista de Arc B, Sawatari Shingo. Y como skill, no estoy llevando skill, ya que el deck funciona perfectamente sin skill. Sé que hay skills que pueden llevar con este deck para que le saquen más potencial, así que lo dejo a decisión de cada una. Como pueden ver, el deck usa las Lunaluz. Tenemos a las mariposas que nos dan 1000 de ataque cada una. En una buena mano podremos usar a las 3 para aumentar nuestro ataque. Llevo al vasallo para atacar directamente, junto con ataque unido y con el pasaje secreto a los tesoros tendremos nuestra jugada ganadora. Otra carta fundamental en el deck es la trampa Baile de Reencarnación de la Lunaluz. Con esta, aumentamos el robo de los monstruos y aceleramos el deck. Necesitaremos llevar también nuestro extra deck. Pueden llevar dos bailarinas de espada si las tienen. Yo llevo uno para hacerlo lo más económico. También llevo a gata bailarina para el combo. Ahora Anzu les narrará el duelo. Tomaremos el segundo turno. Normal a la zorrita. Y terminamos. En el siguiente turno, robamos la trampa. Y con esta, empezaremos a acelerar el deck. Ahora, protegemos nuestro campo con la fusión de 3 Renaluz. Ahora Yuto no podrá tocar nuestros puntos de vida. Mientras continuamos robando y terminando. Así hasta el último turno en el que tengamos en la mano al vasallo a la puerta y ataque unido. Es el turno 16. Y la jugada es invocar al vasallo. Activar pasaje. Activar ataque unido. Activar a la mariposa. Y atacar directamente con el vasallo. Y eso es todo amigos. Como mencionó Anzu al inicio del video, estaremos subiendo otro deck de farmeo tan pronto como este listo en el video. Si te gustó el contenido, suscríbete. Deja tu like usando tu máscara y gafas de Yuto. Sin más, me despido. Chaufas. Nos vemos duelistas, tome mucha aguita. Coman verduras y frutas. Y bye. Duelistas, ya tenemos todo para irnos de Duelings a Master Duel. Sayonara Duelings. Anzu, deja de trolear a los suscriptores. Eso no va a pasar, somos 100% Master Duel. ¿Qué? ¿Segura que era así? Ah no, jeje. Somos 100% Duelings. Error de tipeo. Gah. TARzip. C Select Earth. 으a Lessons. TARZIS. TARZIS.